Música Tamara y Antonella, las campeonas mundiales de Jiu Jitsu, señores, y bien paranaenses como tienen que ser. Felicitaciones. Gracias, bien, 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 muy bien. Igual que todo arra marcial. Os. ¿Qué significa el Os? Eh, gracias. ¿Querés un saludo? Sí, es un saludo, hola, hasta luego, todo. Bueno, ¿qué nivel de Jiu Jitsu tenemos? Un agradecimiento. ¿Qué nivel de Jiu Jitsu tenemos? Estaba contando fuera del micrófono que tengo Nico que está practicando este deporte. Yo mucho no lo sé, cuando era chico llegaba hasta el karate, y después las diferentes vertientes, ¿no es cierto?, de las disciplinas en este sentido, bueno, a uno lo empiezan a perder en materia de cuáles son las diferencias entre el Kung Fu, el Pacwa, Jiu Jitsu, el tema también del mismo karate. ¿Hay uno que sea el género matriz y de ahí se desprende el resto, o cada uno son disciplinas que nacen en distintas partes, las maté, de China, de Oriente? ¿Vos, vos? Un poco de historia, chicas, cuenten un poco. No te puso en roje, ¿por qué sabes, Dani? Mirá, yo lo que te puedo decir es que el Jiu Jitsu se desprende del Judo. Bien. El Judo como padre que lo creó Shigoro Kano, después fue a Brasil con Mitsusha Maeda, desembocó ahí en Brasil y ahí se creó lo que es el Brazilian Jiu Jitsu, que es lo que nosotros practicamos. ¿Y Argentina en Jiu Jitsu, por ejemplo, también tiene otro lunfardo o es, nace ahí la derivación, nace en Brasil? Sí, es Brazilian Jiu Jitsu, eso es lo que nosotros practicamos, así se llama. Bueno, y cuéntennos un poquito las experiencias que llevaron a un campeonato mundial a ustedes dos, no es poca cosa, ¿no? Sí, no, no es poca cosa, hermoso, hermoso todo lo que refiere a lo que fue el torneo en sí, el viaje. ¿Vos son los moretones que trajiste de vuelta también? Sí, no, no, esos fueron de acá, de ahora, de ayer. Los otros cuidaban. Los otros ya estaban. No, no, hermoso todo, hermoso todo, el compartir con amigos, el viaje en avión, el conocer la playa. En mi caso, fue como mucho todo, digamos, el torneo gigantesco, como muy todo, muy grande, hermoso. Y si se ha ganado el campeonato, ¿qué más les queda ahora dentro de la disciplina? ¿Ser instructoras? ¿Qué quieren hacer? Seguir compitiendo porque es como una escalera donde va subiendo de nivel por cinto. Entonces, siempre va a ser un desafío nuevo. El nuevo campeonato. Exactamente, no vamos a competir en blanco, ahora vamos a competir en azul, con gente más experimentada, con gente que entrena más, que entrena para competir. Entonces, el entrenamiento es mucho más exigente y el nivel es otro. ¿De inicial a la sabiduría? A dar, a empezar el camino, digamos. A empezar el camino y nada, por ahora nos gusta, nos está yendo bien, estamos contentas. Pero el camino recién empieza, recién empieza. Seguir subiendo los calores, pues empezaron más que bien, así que felicitaciones. Gracias, gracias. Así que lo cambio a mi hijo de luz. No, no sé qué. No, ok, gracias. ¿A dónde lo tengo? Mientras que haga Jiu Jitsu en cualquier lado, pero patronato, patronato, como voy a ir a Jiu Jitsu. Esto me ha arreglado acá con lo de patronato, viste, que el campeonato, que está todo medio cerrado. Sí, ahora vamos a charlarlo a Lensi como para que nos tire un guiño para el mundial de este año también. Y si no sabe la que se le viene, decirle, te explico, te explico las campeones. Te explico, vení, acompáñame.